Hola a todos, les doy la bienvenida a Mani Talks, el programa que habla de negocios y de ocio. Hoy día no vamos a hablar ni de negocio ni de ocio, vamos a hablar de leyes o del área legal, ¿no es cierto? Que es un poco negocio. Pero les quiero recordar que este programa está auspiciado por BTG Pactual, las tarjetas de crédito Santander Latam Paz y por el Unica de Changán. Hace la semana pasada, el estudio Barros Herrazuriz hizo noticia o llamó la atención por anunciar la apertura de una oficina en Nueva York. Hizo noticia porque hasta ahora ningún estudio chileno tiene una oficina en Nueva York. Para hablar de esto y de otras cosas, hemos invitado a uno de los socios de Barros Herrazuriz, que es Pablo Guerrero. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto tenerte con nosotros. Hola, Andrés. Muchas gracias. Y contarles, entre otras cosas, que Pablo, estábamos hablando antes de que partiera el programa, el estudio tiene 36 años, Barros Herrazuriz, él llegó hace 34. Fue como el empleo número 4, más o menos, ¿no? En una oficina chica. Pero Pablo es abogado de la Universidad Católica y tiene un máster en Derecho en NYU, la Universidad de Nueva York, que te iba a preguntar, ¿es una universidad que van...? O sea, es una universidad relativamente famosa entre los abogados en Chile, ¿no? Es una universidad a la cual muchos abogados han ido a hacer máster. Tiene mucho prestigio de las universidades más prestigiosas de Nueva York y prestigio no solamente en el área del derecho a los negocios, que es lo que yo me dedico, sino que en muchas otras. Pero que yo creo que se hizo muy famosa en los años 60, 70, donde fueron los primeros abogados que fueron a estudiar de Chile afuera. Uno de los programas fue el de NYU, porque tenía un programa que estaba enfocado a explicar el derecho norteamericano a los abogados de civil law, del derecho continental, por así decirlo. O sea, en Guayú puede haber sido el Chicago de los economistas, pero los abogados... Sí, hoy día no es tan importante ese programa, de hecho yo creo que lo terminaron, pero para mí, yo que fui a hacer ese programa, que se llamaba Máster en Derecho Comparado, fue una tremenda oportunidad de aprender, de imbuirme de la cultura legal anglosajona. Voy a poner en pausa ese punto porque yo tengo la impresión que tiene algo o mucho que ver con el desarrollo del área de M&A y de los estudios, esta idea de que un grupo cada vez sigue siendo reducido, pero un grupo mayor de abogados salió hacia Estados Unidos y a Nueva York, porque Nueva York no es una ciudad indiferente para el mundo de los negocios y las leyes. Ahora, este desarrollo del área de negocio, o le dicen M&A ustedes, ¿no es cierto? M&A es un área, que es lo que en español se llama fusiones y adquisiciones, pero básicamente es lo que es compra y venta de empresas. Ya, pero el área, ¿cómo se llama? Corporativo. Que también es un anglicismo, digamos, viene del corporate law. Bueno, yo estaba pensando que esto, y por lo que entiendo, se radica, no sé si en los años 80, ¿no es cierto?, cuando pasan dos cosas a mi juicio. Uno es que las empresas chilenas comienzan a sofisticarse y a necesitar todo tipo de financiamiento o salen a comprar afuera, pero también comienzan a llegar empresas de afuera. Y ese será un punto de inicio, de quiebre para la industria de los estudios de abogados. Yo creo que en buena medida sí. Barro Arrasuri fue un estudio que se fundó el año 88, unos meses antes del plebiscito, el 5 de agosto del 88, un periodo de mucha incertidumbre. Y yo creo que con una visión muy importante de quién eran los socios fundadores, quiénes fueron los socios fundadores, José Tomás Arrasuri y Fernando Barros, en el sentido de visualizar que venía una etapa de mucho crecimiento económico. y fundaron un estudio cuyo propósito era ser precisamente acompañar a una nueva generación de empresas que estaban naciendo y que terminaban desarrollándose de manera brutal durante los siguientes 20 años, ¿cierto? Y ese desarrollo de la empresa en nuestro país es algo que nosotros hemos acompañado, nosotros siempre nos hemos considerado en alguna medida como socios de los clientes en ese sentido. Y ese es un poquito el espíritu que inspiró a Barro Arrasuri cuando nació y que lo hizo crecer tan sostenidamente y ser tan protagonista de esa etapa. Bueno, no dije que Barro Arrasuri es uno de los estudios favoritos de la empresa hoy día para todo tipo de operaciones, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con los orígenes. Pero cuando tú dices, nosotros hemos sido socios en este crecimiento, ¿significa acompañarlos exactamente en qué? ¿En qué tipo de operaciones? En muchas operaciones, o sea, nosotros hemos sido, por así decirlo, los abogados de cabecera de muchas empresas que nacieron en ese periodo y eso supuso ayudarlas en su core business, ¿cierto? Fuimos abogados de muchas empresas inmobiliarias, asset managers, ciertas administradores de fondos de inversión, empresas de telecomunicaciones, etc. Eso supone ayudarlos no solamente en sus temas corporativos, societarios, tributarios, sino también en su propio negocio, ¿cierto? Y por eso somos tan fuertes en áreas como la energía, las telecomunicaciones, los temas inmobiliarios, regulatorios, urbanísticos. Cuando tú acompañas a una empresa, tienes que acompañarla en todas sus dimensiones. Y eso es lo que hizo que nuestra oficina fuera creciendo y fuera creando áreas fuertes en cada una de estas. Sí, una dimensión es también la salida hacia afuera de estas empresas, ya sea porque fueron a comprar, ya sea porque se fueron a financiar afuera, porque rápidamente el mercado chileno empieza a quedar un poco chico para algunas de ellas. Ahora hay la necesidad de ir a, no sé, a comprarse una papelera en Brasil, lo que sea, ¿no? Y eso también hace un giro. Pero la necesidad de involucrarse más en lo internacional, que es con lo que tiene que ver esta noticia que anunciamos la semana pasada, dice relación con las dos cosas, ¿cierto? Con inversionistas extranjeros llegando a Chile, ¿cierto? Y por lo tanto necesitando asesoría legal en nuestro país. En los clientes chilenos que se estaban asociando con estas empresas o que estaban vendiendo empresas, etcétera. Y también con lo que dices tú, ¿cierto? Con el fenómeno de empresas chilenas saliendo al extranjero. Algo que se ha ido dando, se dio en etapas dentro de Latinoamérica en un periodo, pero ahora hemos visto también en el pasado más o menos reciente muchas empresas asociándose con empresas extranjeros, comprando empresas en el extranjero. Todo eso requiere algún tipo de expertise en transacciones internacionales. Ahora, cuando se anunció esta noticia, tú dijiste que, de ir a Nueva York, que yo no quiero hablar todavía y llegar ahí porque creo que es el paso lógico de una estrategia bastante larga, y no quiero saltármela, pero que hace unos 10 años ustedes habían conversado, y tú que eres además el presidente del Comité Internacional del Estudio, habían conversado de que era necesario internacionalizarse, de crecer afuera, y que será el futuro, ¿no es cierto? Y en parte, la pregunta es, ¿significa eso no solo acompañar a las empresas chilenas, sino también salir a buscar clientes de afuera? Sin duda, sin duda. Mira, hablando de eso, nosotros, como te decía, Barra Azul parte como un estudio muy fuerte con clientes locales. Siempre tuvimos transacciones internacionales y principalmente vinculado a nuestros clientes locales, pero claramente nuestro fuerte no era lo internacional. Y hace unos 10 años diseñamos una estrategia que se ha ido aplicando en el tiempo, que es de crecer hacia lo internacional, ¿cierto? Y eso partió, tiene muchas facetas, desde empezar a promover que más abogados nuestros fueran a estudiar afuera, trabajaran afuera, a tener más presencia en foros internacionales, en conferencias, en construir relaciones, no solamente con clientes, sino con estudios de abogados y otros. Creamos o formamos parte de una alianza muy estrecha con estudios de abogados en Perú, Colombia y México, que se llama la Alianza Afínitas, que también nos ha dado una gran exposición a temas internacionales. Y dentro de esa estrategia, hace algún tiempo ya empezamos a pensar en la posibilidad de instalar una oficina en Nueva York. ¿Y por qué una oficina en Nueva York? Por muchos motivos. Uno, porque Nueva York es claramente el centro de los negocios, y sobre todo para Latinoamérica y Chile, ¿cierto? En Latinoamérica, la mayoría de las oficinas de abogados de Estados Unidos que se enfocan en Latinoamérica, lo hacen desde Nueva York, sin perjuicio a otras jurisdicciones, pero esa es la principal. Estudios de abogados de otras jurisdicciones distintas de Estados Unidos generalmente se instalan en Nueva York por lo mismo. En Nueva York hay una parte importante de las empresas de private equity, que hoy día son importantes fuentes de negocios para nosotros. Y bueno, con el tiempo hemos estado yendo a Nueva York constantemente, dos o tres socios lo hacemos de manera bien regular, y en algún minuto creímos que era importante dar este paso, vamos a ver cómo sale, pero que este paso consiste en ya no solo ir a Nueva York y ir muy periódicamente, sino que estar en Nueva York, sentirnos un poquito más parte de la comunidad, anticiparnos un poco a lo que viene, etc. Quizá yo pensando en esta idea, ¿no es cierto?, es que también en los negocios que ustedes hacen participan, en estos negocios internacionales, quizá explicar que participan también muchas veces oficinas de abogados de Estados Unidos, digamos. Por lo tanto, esto de crear una red, tú dijiste, primer paso, salimos, mandamos gente hacia afuera a estudiar. Esa gente hacía prácticas en ciertos estudios de abogados. Después vamos a visitar a estos estudios, y eso es parte de esta red que se requiere para internacionalizarse, porque ustedes no actúan solo en estos mega deal, por decirlo, participa un abogado gringo, un banco de inversiones, y están todos radicados allá. Sin duda, sí, y no solo eso, sino que muchas veces, no siempre, pero muchas veces los clientes llegan a través de los estudios de abogados. Por lo tanto, que ellos te conozcan, y no simplemente que te conozcan en una conferencia, que hayan recibido una tarjeta tuya, que te hayan saludado y he tenido una reunión, sino que realmente confíen en ti, que sean amigos, no en el sentido de amistad personal, pero sean amigos en el sentido de que conozcan cómo trabajes, tengan experiencia, sepan cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, dónde efectivamente tú eres más fuerte como estudio. Es parte de un proceso que toma tiempo, no es... Y en el que vienen trabajando... Y en el que venimos trabajando por un largo tiempo. Bueno, estamos hablando con Pablo Guerrero, del estudio Barros Errazuris, quienes acaban de anunciar la llegada a Nueva York. Pero antes de seguir, vamos a saludar a BTG Pactual y su nueva plataforma de inversiones. Estábamos hablando de la llegada a Nueva York, de Nueva York, futura en octubre, entiendo, de Barros Errazuris, y tú hablabas de la necesidad de ir estableciendo relaciones, de estar ahí, que ustedes igual permanentemente estaban yendo para allá. Esto va a evitar algunos viajes, me imagino, pero... Probablemente va a provocar más. Esperemos que provoque más, porque habrá más negocios. Creo. Pero también me imagino que eso tiene que ver con la posibilidad de acompañar mejor a los clientes. Es distinto estar ahí, ¿no? Y de alguna manera, ¿no es cierto?, potenciar esta área, porque entiendo que esa es la idea que ustedes se fijaron al establecer esta oficina, ¿no? Sin duda. O sea, la primera razón es fortalecer esa presencia que hoy día es esporádica a una cosa permanente. Creemos que eso tiene un valor en sí. También hay una segunda dimensión que es la que tú dices que tiene que ver con acompañar a nuestros clientes, que cada día más están saliendo hacia afuera, están buscando abogados en el extranjero, están comprando empresas en el extranjero, y estar presente ahí y conocer también, de la misma manera que nosotros queremos que nos conozcan a nosotros, conocer a los estudios que están allá, no solamente los que tienen mayor presencia y que todo el mundo conoce, sino que realmente hay nichos, especialidades, etcétera, creemos que nos debiera dar un valor agregado la presencia en Nueva York. Desde donde, por lo demás, uno puede abarcar, no solamente Nueva York, ¿cierto? Nueva York está cerca de Washington, donde también hay un conjunto de estudios de abogados e inversionistas y áreas de práctica que tienen su foco en esa ciudad, lo mismo en Boston, etcétera. Ahora, lo hablamos anteriormente de este, hay otros países, como es Brasil y Argentina, que ya están instalados en Nueva York hace tiempo, por lo tanto, uno podría pensar, o sea, es una práctica relativamente común en algunos países de América Latina, esto no es una rareza, y uno podría pensar que nosotros estamos un poquito atrasados en esto, ¿no? O tú lo consideras un paso... Puede ser, aquí es lo que estamos hablando de una oficina de representación, no estamos hablando de nosotros no vamos a ejercer derecho norteamericano, somos un estudio chileno con presencia, con una oficina en Nueva York, y esto es algo que muchas oficinas grandes en el mundo hacen constantemente, ¿cierto? Hay muchas oficinas norteamericanas que tienen oficinas en Londres sin hacer derechos ingleses o que tienen oficinas en Asia, etcétera, que tiene que ver con crear una red de contactos y de relaciones. En el caso latinoamericano, por lo menos lo que yo conozco es que estudios brasileños han tenido oficinas en Nueva York por mucho tiempo, algunos estudios argentinos han tenido en el pasado, no sé, creo que un par todavía lo tiene, chilenos no se había dado todavía, pero somos los primeros y probablemente algunos más seguirán el ejemplo, no sé. Bueno, ser primero siempre tiene ventaja y más riesgos probablemente. Una pregunta muy de ignorante, pero en todo este proceso, ustedes están realizando operaciones cada vez más sofisticadas, ¿no es cierto? Porque al principio era, no sé, una colocación de bonos, ahora se colocan bonos en el extranjero, tienen que hablar y son pares de oficinas muy grandes, ¿no es cierto? Yo, a mí me tocó oír, por ejemplo, la colocación de ADL es de la telefónica, entraron a la oficina de abogados que no habían como 2.000, salían de todas las puertas. Esa, eso también ha sido un aprendizaje, ¿cómo ha sido ese aprendizaje? A ver, las oficinas chilenas han crecido mucho, ¿cierto? Si ustedes tienen 100 abogados. Nosotros somos como 150 abogados. 150 abogados. Han crecido mucho relativo al tamaño del país, pero también se han sofisticado mucho. Yo creo que en Chile, y así lo reconocen todos los abogados con los que uno interactúa afuera, en Chile existe un mercado legal muy sofisticado. Y que se ha sofisticado mucho por el nivel de transacciones a los cuales los clientes chilenos han estado expuestos y acompañado de una preparación cada vez mejor de los abogados. Cada vez hay más gente con experiencia, con magíster afuera, no solamente en Estados Unidos, también en Inglaterra, en España y en otros lugares que han trabajado afuera. Y cada día hay mayores niveles de especialización en el derecho también. Y eso también lleva a que las oficinas, como las nuestras, necesiten ser más grandes porque necesitan tener áreas de especialidad que son requeridas. Ya en la época que yo empecé a ejercer, éramos abogados de todo. Y me acuerdo... Están como los médicos. Algún abogado que decía por ahí, denme dos días y soy experto en cualquier cosa. Eso hoy día es imposible. Hoy día, con la actividad regulatoria que existe, con la amplitud de temas que un abogado tiene que manejar, hace necesario que las empresas tengan, por una parte, que tener muchas áreas de práctica. Y lo más importante para mí es que esas áreas de práctica sean capaces de actuar de manera coordinada, de manera eficiente, el servicio del cliente. El tema de la colaboración entre socios es un tema súper... Entre socios y entre áreas de práctica es un tema que es súper relevante. ¿Eso hace que los estudios empiecen a funcionar un poco como empresas o no? Sí, entre otras cosas. Digamos, efectivamente, hoy día los estudios de abogados son empresas que tienen un tamaño importante y que requieren dotes de gestión que antes a lo mejor no se pedía de los abogados. Estas áreas de derecho corporativo, M&A y otros, ¿son áreas gravitantes dentro de los estudios o de estudios como el de ustedes? Son áreas gravitantes, pero que no se sostienen solas. Y te doy un ejemplo. Hoy día una parte importante de las operaciones de fusión y adquisición en nuestro país tiene que ver con temas de infraestructura. De infraestructura eléctrica, de data centers, de... Que ustedes han participado de varias. Hemos participado de muchas. Pero eso no requiere solamente o no es posible hacerlo solo con un abogado que sepa negociar un contrato de compraventa de una empresa. Se necesita un especialista en temas de energía, se necesitan especialistas en temas de agua, se necesitan especialistas en temas de telecomunicaciones. Entonces, eso hace que se requieran estructuras más grandes y por lo tanto se requieren herramientas para administrar esas estructuras. Los abogados no estamos muy entrenados para administrar, para gestionar, y es parte del aprendizaje y del éxito de las oficinas que les va bien. El saber asesorarse bien, tener estructuras que faciliten esa colaboración entre grupos de práctica y entre abogados que, como digo, no están muy entrenados para eso, naturalmente. Ahora, este proceso de salir, la internacionalización, como decíamos antes, y yo estoy medio fijado en esto, requiere trabajar con algunos de los mejores del mundo, por lo menos con los departamentos para América Latina de algunos de los mayores estudios de abogados, requiere de saber mucho de finanzas, porque ustedes trabajan también con bancos de inversiones, que son... Y en eso tú sientes que el abogado chileno está bien montado, está bien preparado. Yo como te decía, yo creo que el abogado chileno es muy sofisticado, está perfectamente preparado para participar en esas transacciones. Evidentemente, hay que saber asesorarse, hay que saber hablar de lo que uno sabe y no de lo que no sabe, pero yo creo que una parte importante del rol como abogado en ese tipo de transacciones, sobre todo en las transacciones que tienen carácter transfronterizo, que involucra muchas jurisdicciones, tiene que ver con saber entender a la contraparte, las categorías y conceptos jurídicos muchas veces son distintos en otras jurisdicciones, las traducciones no son literales, no basta simplemente saber inglés. Y esa es la importancia que yo le digo siempre a la gente que trabaja conmigo y irse a estudiar afuera. A lo mejor vas a aprender un poquito más de inglés, pero vas a aprender cómo piensa y por qué piensa distinto un abogado o un cliente de otra parte. Al final, un cliente le pide algo, le va a decir algo en su lenguaje, incluso su lenguaje jurídico. Nosotros tenemos que ser capaces de entenderlo y traducirlo a nuestro lenguaje jurídico. Yo creo que ese es un rol importante de un abogado que se dedica a los temas internacionales en el ámbito corporativo de transacciones como lo hago yo, en particular. Ahora, a usted no le gusta hablar de clientes, pero yo no quiero que me hables de clientes. Pero bueno, es conocido que ustedes participaron del capítulo 11 de la TAM por Delta, entiendo. Porque tú primero participaste de la compra de Delta de un porcentaje de la TAM, y me imagino la sorpresa de todos cuando la TAM entra... Primero, participar y al mes de una compra, y al mes tratar de arreglar lo que era una quiebra. Y yo te preguntaba... No fue un mes, pero fue cerca de un mes. Fue bastante violento. Bueno, tres, cuatro meses, bueno, pero vino una pandemia. No, no, y yo soy un fanático de la TAM, así que no hay problema. Solo te quería preguntar, y te menciono ese caso, porque fue muy público. Yo considero que ese capítulo 11 se cerró de manera increíble. Hemos visto a la empresa ahora recolocar sus ADR, ¿no es cierto?, finalmente. ¿Ha sido ese uno de los desafíos grandes que te tocó, me imagino por la cantidad de gente involucrada, por la cantidad de problemas? Fue una transacción para mí muy interesante, porque primero parte con una operación propiamente de M&A, que fue una OPA que realiza Delta para comprar el 20% de la TAM. A los pocos meses viene este Chapter 11, que, bueno, no es mi especialidad, los temas de insolvencia, pero fue un tema muy interesante, porque involucró muchos temas jurídicamente relevantes, de conciliación de ley americana con ley chilena, en materias que tenían que ver con cosas que eran más bien de orden público, como la ley de insolvencia, que tenía temas judiciales, que tenía temas financieros muy relevantes, que tenía temas de negociación. Así que nosotros no fuimos los que lideramos ese capítulo 11, porque éramos abogados de uno de los accionistas, pero sí fue una transacción interesante. Además fue durante la pandemia donde no había muchas más cosas que hacer, así que le dedicamos probablemente más tiempo del que le involucraríamos en otras transacciones, pero además había muchos involucrados, muchas partes involucradas, muchos estudios de abogados. Fue una transacción entretenida. Porque eso es lo que te iba a mencionar, era una transacción que tenía tantas partes, y poner de acuerdo a toda esta gente, y yo me agoto de pensar, una legislación que nadie conocía mucho en Chile, bueno, para eso hay abogados americanos, pero hay que entenderla. Sí, había pocos ejemplos, había, pero no muchos, Chapter 11, en que hubieran participado empresas chilenas, y probablemente el primero que tuvo tal nivel como de polémica o de discusión o de litigiosidad. Así que fue una experiencia interesante. Bueno, como tú dices, son los momentos desafiantes y entretenidos. Así es. Bueno, estamos hablando con Pablo Guerrero, de Barro de Rasuris, de la internacionalización. Y hablando de internacionalización, vamos a saludar ahora a las tarjetas de crédito Santander, La Tampas. Soy Polo, y desde que así he querido volar, soy una golondrina atrapada en un cuerpo de pingüino. ¿Por qué me hiciste así? Maestro, maestro, ¿cuál es eso? ¡Feliz! Hasta que un día todo cambió. Ya no necesitaba alas para volar, solo buenos amigos. ¿Cierto, baby? Así es, Polo. Usa tu tarjeta Santander, La Tampas, que acumula y acumula millas para que juntos podamos decir, y si nos vamos de viaje, Santander, tu banco. Ya, oye, para cerrar el capítulo en Nueva York, mencionemos que hay uno de los socios que se va a ir para allá, ¿no? Efectivamente, uno de nuestros socios se va a erradicar allá por un periodo entre dos y tres años, si es que no se entusiasma y se queda más. No te vas a entusiasmar tú después. Puede ser, no lo descarto. No, pero la verdad es que, bueno, la idea de la oficina es que haya siempre por lo menos un socio residiendo en Nueva York y acompañado de uno o dos asociados dependiendo de la circunstancia, el momento y las necesidades. Ok. Ahora, hablando del país y de lo que ustedes están diciendo vamos a ir a buscar o queremos tener más negocios internacionales, a mí me sorprende una doble lectura. Por una parte, estamos hablando que el país está más riesgoso. Nosotros nos quejamos mucho de Chile, ¿no? O sea, de que crecemos poco, lo que es verdad, que estamos más riesgosos, pero al mismo... Lo que también es verdad. Lo que también es verdad, ¿no es cierto? Ahora, estamos en un continente, mira lo que pasó con Venezuela, o sea, somos unos reyes al lado de otros, pero al mismo tiempo me impresiona no sé si la cantidad de inversiones, pero que siguen habiendo proyectos muy interesantes de inversión. O sea, de gente que sigue viniendo a Chile. Hablábamos, creo que hace 10 días, se anunció un megaproyecto minero, ¿no es cierto? La ampliación del ABRA. Se anunció un proyecto de 11.000 millones de dólares de hidrógeno verde en Magallanes. ¿Está habiendo movimiento, está habiendo interés por venir a Chile? A ver, yo creo que lo que tú dices es una realidad. Chile hoy día es un país más riesgoso probablemente de lo que era hace 10 años. Pero habiendo dicho eso, también es cierto que Chile dentro de la región sigue siendo un país relativamente estable, en el cual las reglas del juego se tratan de cambiar, a veces se cambian en alguna medida, pero sigue siendo un país en que hay muchas oportunidades. Hay áreas en que lo ha demostrado el pasado reciente, en que Chile tiene una ventaja comparativa que hace que siga siendo interesante. la minería va a ser siempre un driver en nuestro país y estamos viendo constantemente transacciones que involucran activos mineros o nuevos proyectos o expansiones de proyectos. El tema del litio en particular también ha sido un motor por lo menos de interés de inversionistas extranjeros. Todo lo que es las economías limpias, la economía, la energía verde digamos también el hidrógeno verde pero también las plantas solares y eólicas, o sea, hay todavía mucho interés, pero también lo vemos en áreas que a lo mejor no lo veíamos tanto en el pasado, en el área agrícola hemos visto inversiones importantes y relevantes de inversionistas extranjeros, nos ha tocado participar en algunas, en temas de logística, en temas financieros, hemos visto cómo actores brasileños en particular en los últimos años han invertido en Chile, entonces hay muchas áreas de la economía en que todavía vemos interés y no vislumbramos que eso vaya a terminar. Sin duda estamos en un momento más desafiante pero Habías mencionado los data centers en algún momento que también están muy de moda, otra área donde hay mucha cosa. ¿Cuál a tu juicio es el principal pero que tenemos nosotros? ¿Es el crecimiento? ¿No es la estabilidad? Yo creo que nosotros tenemos dos peros como país, uno es el crecimiento que es una cosa coyuntural y otra más permanente que hemos sabido soslayar de otra manera que es el tamaño, ¿cierto? Nosotros somos una economía de un tamaño pequeño y por lo tanto el atractivo que ha tenido Chile históricamente y que ojalá lo siga manteniendo es que es una economía que está abierta al mundo, ¿cierto? O sea, lo que provocó esto que hablamos de la década del 90 en adelante este gran crecimiento explosivo tiene que ver con la globalización y con el que Chile se abrió el mundo, sus tratados de libre comercio, etcétera. Ahora, el otro lado de la moneda es que hay empresas chilenas y voy a mencionar un caso obvio, CMPC en Brasil, que están invirtiendo fuera y por lo tanto esa es otra fuente que sigue vigente o eso está muy detenido. No, yo creo que también y esto es algo que una reflexión personal pero creo que el estallido social hizo que muchos chilenos, primero muchos arrancaron, arrancaron entre comillas, sacaron mucha plata fuera de Chile. la plata se fue. Se fue plata pero para inversiones financieras digamos más bien como de protección. Pero también si uno mira con un poquito más de perspectiva yo creo que hizo que muchos chilenos se dieran cuenta que tenían una parte demasiado relevante de su patrimonio en Chile que probablemente desde un punto de vista de alocación de activos no era lo más eficiente y las mismas empresas ya no por un tema de que el mercado les quedó chico sino que una forma de diversificar su riesgo piensan en invertir fuera y ya no sacar plata para fuera de Chile sino que realmente realizar negocios y comprar empresas fuera de Chile. O sea, se balanceó el portfolio. Vimos ejemplos no quiero nombrar pero de empresas que decidieron fusionarse con entidades extranjeras de alguna manera diluir seguir en el negocio en el cual estaban en su core business pero a través de plataformas más grandes en el cual Chile no fuera el 100% de los huevos en la misma canasta. Bueno, en ese sentido yo comparto lo que tú dices Chile era un país muy raro en América Latina yo no sé si uno al ojo dijera Argentina está desinvertido hay mucha plata afuera ahora no sé si está volviendo algo con mi ley pero está des... Chile está como sobre invertido como dicen entonces el estallido abre un poco los ojos y empieza a rebalancear las carteras y eso ha provocado una salida de capitales y eso a veces se refleja en inversión real ¿no es cierto? Chilenos comprando afuera o chilenos diluyéndose en la propiedad y ese proceso va a continuar probablemente ¿no? Probablemente va a continuar o probablemente muchas de esas platas que salieron no van a volver pero probablemente lo que tú dices y que encuentro interesante es que no tiene que ver con el ciclo político es simplemente que el país se acomodó a un nuevo... Algo que parece más razonable sí, yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo con eso pero también hay fenómenos yo creo que geopolíticos que pueden beneficiar a la región en general y a y a Chile en particular que tiene que ver con 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 el conflicto comercial Estados Unidos China ¿cierto? Estamos viendo cómo empresas norteamericanas están trayendo su producción hacia México y probablemente hacia el resto de Latinoamérica como respuesta a este a este conflicto geopolítico o sea hay muchas cosas que están pasando y que van a crear oportunidades Bueno yo hablaba hace un tiempo en Nueva York con Poncho y seguir de JP Morgan y él creía que había una gran oportunidad y por tres razones la primera decía que este es un continente en paz esa es la verdad o sea me dice el precio de la paz ha crecido no porque nosotros lo hagamos mejor sino que porque hay bueno está el conflicto en Medio Oriente en Europa está Ucrania con Rusia segundo porque Chile especialmente tiene estos recursos naturales que en algún momento eran extractivos y ahora resulta que son de alguna manera básicos para un proceso que es bastante limpio que es la electromovilidad y por lo tanto él veía muchas oportunidades en la región y mencionaba lo que tú ahí me acordé el Near Shoring que se llama que es el asunto este de México por lo tanto él más allá de ver obviamente los problemas que hay están a la vista no porque hemos debo discutirlo él veía mucha oportunidad estamos hablando de un banco grande de inversiones ¿ustedes están sintiendo eso que estamos un poquito de moda o no? yo creo que sí o sea no sé si estamos de moda pero yo veo señales o o o o o o estos diagnósticos yo creo que nos llegan a concluir de que debiéramos ser una región atractiva ahora le ponemos palito a la rueda a los latinoamericanos digamos pero 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 yo en general soy optimista creo que creo que se viene en buenos tiempos ok vamos a saludar a nuestro último auspiciador que es Derco y su Unique Cap compañía que se si a propósito del aviso de Derco Pablo me está diciendo que ellos participaron de la venta de Derco a Iscape que hoy día es un un verdadero gigante la distribución yo creo que tiene como no sé cuántas marcas debe tener pero por lo menos Derco tiene como nueve bueno ese es un buen ejemplo de lo que hablábamos antes digamos de empresarios chilenos que dueños de una tremenda empresa que habían construido a lo largo de muchos años una empresa familiar que deciden no salir del negocio porque les sigue gustando el negocio pero tú hablas de la venta pero la verdad es que fue no fue una venta fue una fusión en lo cual ellos se incorporaron y son el accionista más importante de Inchcape hoy día son el mayor accionista están en el directorio son el accionista más grande entonces eso es parte del ejemplo digamos cómo diversificar manteniéndose en el negocio y hablaba también con Luis Felipe Casitúa en este mismo programa que es curioso cuando CNPC anunció el estudio para invertir en una planta celulosa ya por 4.500 millones de dólares y eso había coincidido un poco con las críticas que se había hecho que en Chile había mucho problema con los permisos etc la gente como que lo tomaba mal pero después uno ve ese es un paso lógico de una empresa que quiere ser internacional es decir salir Brasil es un tremendo país que conquista y por lo tanto no hay que confundir porque lo hablábamos antes que la pandemia creó una especie de susto original hay mucha plata que salió por susto pero es la plata que están saliendo ahora este rebalanceo de capital que hay un poco yo coincido con eso yo creo que más que motivo de molestia de que una empresa chilena invierta en el extranjero y haga una gran adquisición afuera deberá ser motivo de orgullo es exportación no solamente de capital también de tiene importancia digamos además esas empresas deberán generar utilidades que deberán llegar a nuestro país en alguna medida pero también son fuentes de trabajo en Chile son fuentes de no veo lo negativo no veo lo negativo si las empresas estuvieran yendo de Chile estuvieran cerrando en Chile no estuvieran invirtiendo en Chile claro eso sería motivo de preocupación pero cuando una empresa chilena es tan exitosa que decide abrirse al mundo crecer buscar nuevos mercados invertir afuera yo creo que eso es motivo de orgullo más que de preocupación sí oye bueno desearles suerte en esta aventura no aventura en este nuevo paso que están dando en Nueva York que a mí me llamó mucho la atención y me encanta creo que es un paso lógico por lo demás y y ojalá no seas una persona nomás la oficina una de esas terminamos con más gente en Nueva York sí más allá cuánta gente haya y eso es bien interesante un proyecto que nos tiene muy entusiasmados pero no lo vemos solo como un proyecto que ataña al área práctica al cual más hemos hablado que es el de fusiones y adquisiciones pero la verdad es que es un proyecto de oficina que involucra a nuestro área práctica de mercado de capitales de financiamiento de arbitraje internacional etcétera este es un proyecto de barro de rasuris como tal y en general como emprendemos la mayoría de nuestros proyectos como no no como proyectos específicos o de un socio o de un área de práctica sino como como algo de de oficina y mirando hacia el futuro sí yo me imagino además que son esos proyectos que entusiasman que es algo tan simple llega un minuto en que uno necesita un proyecto que convoque a todos que bueno que tú digas que es de todas las áreas porque mucha gente incluso la gente que quiere hacer práctica allá va a tener más posibilidades de contactarse o ir a estudiar allá por ustedes porque ustedes mandan gente a estudiar allá nosotros empujamos mucho a la gente que vaya a estudiar allá los apoyamos en alguna medida y tratamos de encontrarle trabajo allá también porque creemos que es parte de la experiencia no solamente de vida sino que profesional que aporta mucho y eso es algo que vamos a seguir haciendo y evidentemente estando allá creemos que debiéramos tener mayor facilidad para acceder a eso bueno muchas gracias por estar con nosotros Pablo muchas gracias por contarnos de dónde surge esto y como te repito mucho éxito en este nuevo emprendimiento podría llamarlo así es muchas gracias Andrés la verdad que se pasó súper rápido la conversación viste de haber sido entretenida por lo menos para mí lo fue y de ustedes me despido hasta mañana y les agradezco y les recuerdo que estamos en todas las plataformas Spotify, YouTube y la portada de la tercera punto com muchas gracias y la portada de la tercera